Bienvenidos a Lyunco y en el video de esta semana vamos a estar hablando de un tema bien interesante y quizás es un tema que puedes estar viviendo ahora mismo, quizás lo vayas a vivir o ya lo viviste y es la universidad, son los mejores 4 años de tu vida o son los peores 4 años de tu vida quizás siempre tuviste una idea clara de que era lo que tenías que hacer o durante la universidad no tenías una remota idea de que era lo que tenías que hacer y si esta semana este tema lo vamos a estar discutiendo y quizás vamos a tener una dinámica un poquito más informal que no vamos a estar hablando tanto de data, de información y nada por el estilo y realmente lo que queremos compartir con ustedes es quizás anécdotas personales o quizás algo que nosotros vivimos durante nuestro transcurso en la universidad y la universidad quizás cuando estamos hablando con personas que ya vivieron en su universidad quizás hace 20, 30 años atrás quizás tu padre, tu tío, tus amigos, tus compañeros te habrán dicho que la universidad los mejores 4 años de tu vida disfrútalo, gózotelo al máximo y tú que estás en esa transición viviendo las experiencias te das cuenta que no es nada como lo están pintando y no es nada quizás como ellos lo cuentan, lo hacen anécdotas o quizás como ellos lo vivieron y si, la universidad van a ser unos 4 años, 5, 6, el tiempo que te tome en la universidad van a ser unos años bien interesantes, bien intensos y tienes que intentarle sacarle el mejor provecho a esos años todos andamos en la universidad con un paso bien distinto, bien diferente no todos tenemos la misma ruta, no todo el mundo está igual de enfocado o quizás uno, estamos bien desenfocados y estamos buscando maneras de cómo poder aclimarnos, cómo encontrar nuestro rumbo cómo encontrar las cosas que nos gustan y nos apasionan y la universidad te brinda las oportunidades y las herramientas para poder alcanzar esto que quieres tener en tu vida así que la universidad cuando hablamos de ella es cuestión de la perspectiva de que son los 4 mejores años de nuestra vida quizás no sean la realidad, quizás sean el comienzo para los mejores años de tu vida yo sé que para muchas personas ir a la universidad es algo bien sacrificado es algo que conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio no todo el mundo tiene las mismas oportunidades pero la universidad en su esencia es algo que te va a enriquecer que te va a engrandecer y que te va a brindar oportunidades te va a permitir conocer nuevas personas conocer nuevos temas encontrar qué cosas te apasionan encontrar qué cosas no te interesan y no te gustan y la universidad es una buena herramienta para poder encontrar todo esto la universidad también te brinda la oportunidad que si no sabes tu camino si no sabes qué es lo que tienes que hacer si no tienes idea en cierta forma te establece unas rutas te establece unos guías que puedes seguir porque te abre la perspectiva te abre un horizonte completamente nuevo y diferente para poder explorar temas que quizás nunca habías pensado nunca habías conocido o que quizás entendías que no te iba a interesar y la universidad te brinda estas oportunidades así que todos vivimos una experiencia diferente dentro de la universidad para algunos pueden ser los mejores años de su vida para otros pueden desear que se acaben lo más rápido posible o son años que simplemente los quieren dejar en el olvido pero lo más importante es que cuando comiences este camino comiences esta ruta o simplemente los estés terminando que entiendas que estos son stepping stones que son oportunidades que son pasos en ese camino para poder alcanzar tu éxito van a ser bien sacrificados y la universidad simplemente es un pequeño ejemplo una pequeña práctica de lo que es el mundo real de lo que te vas a enfrentar en el mundo te vas a encontrar en la universidad con personas bien capacitadas y con personas que realmente no son nada capacitadas igual te vas a encontrar en tu vida profesional y en el mundo real así que es un pequeño experimento una pequeña oportunidad para tu poder medir lo que te vas a enfrentar en la vida real así que déjanos un comentario déjanos un like suscríbete a nuestro canal dale a esa campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos uno de nuestros videos pero déjanos saber que fue la universidad para ti si fueron los mejores 4 años de tu vida si son los mejores años de tu vida o es un tiempo que nunca quieres que regrese y no te interesa para nada el que regrese en esos años de la universidad déjanos saber tu pensar y siempre recuerda mantener esa mentalidad del rey